La asamblea piloto en el país a nivel municipal de los comités de defensa de la revolución sesionó en el espirituano municipio de la Sierpe con la presencia del coordinador nacional de esa organización y héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo. El encuentro incluyó el debate sobre temas referentes a la política de cuadros, el funcionamiento orgánico y cuatro aristas fundamentales, la atención a los problemas sociales de la comunidad, el fortalecimiento de la labor de prevención y de la vigilancia revolucionaria, así como el trabajo con los niños, adolescentes y jóvenes. Los CDR tienen una rica historia. Si hay una organización que tiene una rica historia, es los CDR. Esa hay que llevarla al barrio y que los jóvenes conozcan cuál es esa rica historia que tiene hoy la organización, para darle a los jóvenes mayor sentido de pertenencia por esta organización tan linda que creó Fidel hace tantos años ya. Si bien la razón de ser de la organización que es defender a la revolución desde nuestros barrios y comunidades sigue siendo la misma y seguirá siendo la misma, también nosotros tenemos que hacernos la pregunta, bueno, en pleno año 2023 cómo se defiende la revolución y puede que la respuesta no sea la misma exactamente que en 1960, ¿no? Y de eso se trata. En la asamblea quedó electa la nueva dirección municipal de los comités de defensa de la revolución en la Sierpe, donde ratificaron como coordinadora a Rafaela Oliva Contreras. También seleccionaron a los candidatos a la asamblea provincial que representará el escalón previo al décimo congreso de la mayor organización de masas del país, previsto a sesionar del 26 al 28 del próximo mes de septiembre en La Habana. En San Espíritu, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.